hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días análisis de mercado y el día de hoy vamos a analizar la empresa sqm así que vamos con el análisis bueno el canal de youtube había hecho el análisis de un etf un etf de empresas mineras que extraen litio que puedes ir a ver el vídeo te voy a dejar acá arriba también mejor míralo después de ver este vídeo y aquí en este vídeo había hablado de dos empresas que extraen litio de dos empresas mineras que extraen litio una de esas empresas es sqm así que vamos a hacer el análisis de esa acción minera ok bueno realmente yo pensé que sólo extraería el litio pero cuando empiezo a revisar por eso es tan importante tan importante que revises más que profundices que saques más información de la empresa en la que vas a invertir y mira y viendo el resumen corporativo porque bueno me he estudiado casi toda la acción que porque entrado a la página he sacado toda la información relevante relevante para mi análisis para determinar si es la oportunidad que estoy buscando porque tú también tienes que hacer eso yo solo te estoy mostrando en este vídeo la oportunidad tú tienes que evaluar y tienes que entrar también a la página web y sacar la información y veo que no sólo extrae litio sino que también está en industria de la salud está en la industria de la nutrición mira energías renovables energías renovables el tema del litio por ejemplo tecnología litio también pero aparte de eso aparte de eso ok ya estoy en el tema del sector por si acaso que porque estamos analizando el sector vamos a analizar los números de sqm y también vamos a analizar el gráfico y cuál es la proyección que podemos tener ok entonces mira me doy cuenta de qué está en el rubro de la salud la alimentación la tecnología energías limpias no miran la nutrición vegetal con la especialidad del yodo y derivados litio y derivados potasio y sales solares mira tienes hasta un vídeo y se enlaza con otros vídeos más te invito a que lo vayas a ver entres a la página web y saques mucha más información así que particularmente el sector me gusta el sector me gustan los productos que extrae esta empresa que tiene esta empresa me gusta y creo que tiene una muy buena proyección de crecimiento y una muy buena proyección para el futuro recuerda es mi opinión personal y tú tienes que sacar tus conclusiones es que vas a empezar a invertir te estoy mostrando la oportunidad vamos con los números ok vamos con los números como ya saben ya estoy repasado estoy sacando la información del primer trimestre del 2021 esta empresa todavía no los ha presentado los va a presentar el 19 de mayo y ya también voy a estar extrayendo toda esa información si quieren la información hazme recordar eso acá abajo en los vídeos acá abajo en los comentarios ok acá abajo en el comentario del vídeo y podemos ver los estados de 2020 2019 2020 fíjate en ganancia neta del ejercicio 168 mil voy a aumentar el tamaño para que se pueda ver el tamaño 168 mil 359 y el 2019 fue de 280 mil bueno el tema de coyuntura como ya sabes ha afectado a varias empresas ha habido una disminución de la ganancia neta pero realmente a pesar de una coyuntura es una excelente ganancia que tiene esta empresa y como te dije yo no sólo me estoy basando en sólo números también me estoy basando en el sector me gustan los números me gusta el sector me gustan los números y desde ahí parto para ver los gráficos recuerda tienes que sacar más información aunque tienes que sacar más información vamos al gráfico ok vamos al gráfico y mira el precio de esta acción mira cómo ha estado subiendo mira quiero que mires este movimiento de la acción fuerte caída mira esta ha sido la coyuntura mira este sea la coyuntura el año pasado y mira cómo la acción ha ido remontando todo mira todo lo que ha remontado a la acción ha pasado todavía en los mínimos que tenía anteriormente que tenía anteriormente y éste ha sido los máximos de la acción mira acá tienes un máximo en 64 ok acá tienes otro máximo en 65 y está en esas zonas no está en esos en esos puntos y tiene una muy buena proyección tiene una muy buena proyección hacia el alza lo vamos a ver ahorita ok con el gráfico he trazado he trazado un fibonacci desde la zona de mínimos mira desde la zona de la coyuntura al punto máximo que ha llegado la acción que ha sido de 60 puntos 75 esta herramienta de fibonacci la vas a encontrar en el curso taller de bolsa de valores y te voy a enseñar a utilizarla ya sea en acciones nacionales y también en acciones extranjeras aparte vas a tener un portafolio de inversiones con acciones ya analizadas con acciones filtradas para que ya empieces a invertir también vas a tener clases en vivo clases en vivo se te envía en la sesión y asistes a la clase en vivo y ves como yo hago los análisis de las acciones paso por paso ok paso por paso para que tú aprendas a hacerlo y vas a tener la asesoría personalizada más de 100 vídeos de entrenamiento donde vas a aprender análisis técnico fundamental bueno si tú quieres llevar este curso taller 100% práctico pues aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y lleves el curso taller de bolsa de valores ok bueno y siguiendo con el análisis siguiendo con el análisis nos podemos dar cuenta mira que el precio está en una zona está en una zona de acumulación fíjate mira está en una zona de acumulación entre por encima del 38.2 y tiene una muy buena proyección hacia el alza retro se mira sigue en la zona acumulación llega al máximo retrocede llega al mínimo impulsa hacia la camina y está en esta zona probabilidad mira si rompe la zona la probabilidad es que pueda llegar yo bueno mi opinión puede llegar a los 48 36 ok 48 36 si el movimiento bajista podría llegar a la zona de mínimos que hizo anteriormente que fue esta de 44 ok si no es así y rompe hacia el alza si no es así y rompe hacia el alza puedes darte cuenta que el precio tiene una muy buena proyección al precio de 68 si logra pasar los 60 tiene una muy buena proyección alcista obviamente primero tiene que llegar acá ok tiene que llegar ahí y listo desde ahí el precio puede mantenerse en una zona de acumulación en un rango y después impulsar hacia el alza ok hay que hacerle seguimiento puede pasar máximos históricos esta acción y puede darnos muy buena proyección ok una muy buena rentabilidad mejor dicho para nuestras inversiones hay que hacerle seguimiento recuerda puede haber un retroceso también hay que ver el primer trimestre de 2020 cómo se está comportando hacia dónde se proyecta muy importante eso recuerda sector sacar toda la información necesaria ver los números de la empresa cuáles han sido los resultados que tiene y por supuesto analizar el gráfico y ver qué proyección me puede dar la acción ok muy bien espero que este vídeo te haya ayudado espero que te guste el material que estamos colocando todos los días en el canal de youtube mira en el canal de youtube tenemos todos los días mucha información relevante así que te invito a que te suscribas y si te gustó este vídeo pues dale un me gusta no te olvides compártelo compártelo con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chao chao